Los transportadores de la empresa Transporte Montebello estamos en este momento, estamos pasando una situación muy crítica a raíz de la empresa porque es que uno nos han quitado unas rutas que sinceramente eran con las que nos sosteníamos ahorita en este momento solamente estamos prestando el servicio por tres rutas esas tres rutas que estamos brindando no nos dan la suficiente capacidad para sostener uno los vehículos, la familia y fuera de eso si Tupal, las siglas de Tupal significan transporte unificado ¿por qué nos tienen que rechazar a nosotros sabiendo que nosotros llevamos tantos años prestando el servicio a Palmira? Eso es lo que ellos están exigiendo y lo cual alguna vez los dirigentes de esta empresa le prometieron a sus conductores Entonces lo que nosotros necesitamos es que si él nos va a dejar en esas tres rutas por favor que nos cumpla para nosotros por lo menos sostener la familia ya que no nos quieren unificar con la Tupal por lo menos que nos deje seguir prestando el servicio por las tres rutas que nos van a brindar que es la 11, la 14 y la ruta 1 pero si él nos invade esas rutas ya no somos capaces de sostener nosotros Ese es el llamado que esas personas le hacen a la Secretaría de Movilidad El problema de aquí de los dirigentes o dueños de la empresa dicen que la Secretaría de Movilidad les exige, les dice que tienen que ir por las mejores rutas y que nosotros no tenemos nada que ver Entonces por eso un llamado para la Secretaría de Movilidad para que nos diga si nosotros no somos palmiranos o no hemos prestado el servicio como la ciudadanía lo requiere para que nos quiten nuestro trabajo, nuestro sustento diario dándole una nueva viabilidad a la empresa nueva que es la Tupal ¡Gracias!